Un polito. Esperaremos sentados a que Brenna Speer pueda volver a actuar porque lo necesita. Porque sí, pero claro que sí. Pero porque ella y que ella decida de su vida y de sus cosas. Claudio, veo que estás haciendo un tapeado de crema. Estoy haciendo un cuadro. A ver. Quiero mostrarle cómo puede quedar esta sopa muy linda para nuestro restaurante. Ay, mirá. Mirá lo que es. En Conguarnación vamos a presentar la sopa así. ¿Qué le parece? ¡Me encanta! Le puse un poquitito de crema. Le puse para que quede así. Y le podemos poner una tostadita por acá. ¡Qué bien tenés! Como para que quede más lindo también. Así que acá está nuestro platito de hoy. ¡Uy, Dios! Rico, saludable y calor. Y que da mucho calor. Con esta imagen entonces de la crema, nuestra sopa de zanahoria con batata y boniato y el pan de ajo. Nosotros nos vamos, los invitamos a que se queden con Brenda Brecher para N2C30, por supuesto. Que también se queden a disfrutar de toda la programación que tenemos preparada para ustedes aquí en el Canal de la Ciudad. Mañana a las 10 de la mañana nos volvemos a encontrar en este gran show del Canal de la Ciudad que les llama Hoy nos toca. ¡Chau! Gracias. Gracias.